Muy buenas tardes desde Monterrey, Nuevo León, México. Muy buenas noches en Barcelona, España, porque de ahí es nuestra invitada. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube, el autor y sus libros, canal que se ve a nivel nacional en México e internacional, hasta ahí en este momento España, pero también se encuentra en diferentes países, por eso somos internacionales. Tenemos una súper invitada que ella nace en Bolivia, vive en Barcelona, en España. Es profesora de la Universidad de Barcelona e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctora en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona. Investigadora en el Grupo de Estudios en Inmigración y Minorías Étnicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que estamos hablando con una escritora que, aparte de ser educadora, investiga y le da mucho movimiento a todo lo relacionado con la educación. Estoy hablando de la escritora Zayda Franco. Y ella tiene un libro, un libro súper espectacular, un libro que ha ganado el gran reconocimiento. Acariciando el cielo a través de mis sueños, claves para el éxito. Bienvenida Zayda. Muchísimas gracias Reina por la cobertura. Realmente estoy muy contenta de poder participar de tu hermoso programa y de que mi mensaje de empoderamiento pueda llegar a muchísimas más personas. Sabes que me encanta abrir este programa con una palabra que hoy la estamos diciendo, la estamos practicando, pero la estamos viviendo. El empoderamiento y el empoderamiento a través de la investigación. Así es, creo que es un tiempo en el que las mujeres somos capaces de poder hacer todo lo que nos proponemos. Creo que somos mujeres muy decididas. Creo que somos mujeres capaces de romper techos de cristal. Obviamente que con la ayuda de nuestro entorno, pero sí que sí es posible. Y mi mensaje también tiene esa razón de ser, de poder compartir, no solo con las personas migradas, sino con la sociedad en general, de que sí se pueden cumplir los sueños. Obviamente que para cumplir estos sueños necesitamos de unos valores, necesitamos quizá de un modelo que nos pueda permitir poder alcanzar cada una de nuestras metas, cada uno de nuestros objetivos. Y en mi libro hablo sobre un triángulo de éxito que a mí personalmente me ha funcionado para poder romper con el techo de cristal y poder ejercer al día de hoy mi profesión liberal. Me encanta desde el punto de vista, y desde ahí parto. Estás diciendo, estamos rompiendo, estamos porque voy a introducirme a ese nicho del cual te estás refiriendo a esas mujeres empoderadas. Romper un techo de cristal es, estamos siempre guardadas en un nicho donde nos han enseñado que no hay más allá, todo está aquí, protegidas, donde no nos hagan daño, donde ahí debemos de permanecer. Pero al momento de empezar a empoderarnos con la investigación, con las actividades personales, estamos rompiendo aquello que dicen, no te muevas. No, claro que sí, porque podemos lograr mucho más para poder enriquecer, no nada más nuestra persona y nuestro espíritu, sino lograr mejorar todo el entorno que nos está rodeando. Entonces, desde ahí parto, y porque lo has dicho dos veces, rompiendo techos de cristal. Así es. Yo creo que también tiene un contexto histórico, porque el patriarcado nos ha dejado teorías en las que nos han hecho creer, como bien lo ha señalado, que las mujeres solamente servimos para X cosas, y estamos viendo que las mujeres podemos desempeñarnos en cualquier ámbito laboral. Entonces, creo que también es muy importante llegar a ese nivel de conciencia de que sí, nosotras podemos también estar en ámbitos en los que quizás normalmente era un nicho para hombres, pero también al día de hoy se ve que también las mujeres podemos estar ejerciendo muchas profesiones y que no solamente están destinadas para hombres. Ahora, actividades múltiples, ¿cuándo se había visto que una mujer fuera investigadora? Entonces, al momento de romper esos techos de cristal, se rompe aquel paradigma que no había más, ¿verdad? Pero ha habido una revolución positiva para poder lograr con el conocimiento, no con la agresión, con el conocimiento de poder empoderarnos, si podemos ayudar y apoyar actividades, pues que nada más eran exclusivas para los caballeros. Entonces, hoy podemos acariciar el cielo a través de mis sueños. Pues sí, como te explicaba hace un momento, el libro nace de una necesidad personal, era una deuda que yo tenía conmigo misma, era un sueño que estaba arrastrando hace muchos años y que no fue hasta hace muy poco que decidí, pues, escribir mi historia personal o mi historia de vida y también mi trayectoria migratoria, porque como muchas mujeres, yo llegué a Barcelona para desempeñarme en esos nichos clásicos en el que normalmente se desempeñan las mujeres, como es el trabajo de hogar, la limpieza por horas y el cuidado a las personas de la tercera edad o adultos mayores. Entonces, fueron esos mis comienzos, fueron esos mis inicios, obviamente que tuvo que pasar muchísimo tiempo para yo decidir no quedarme enclaustrada en esos tipos de trabajo que obviamente son dignos, pero yo ya arrastraba con, yo ya tenía una formación académica, así que decidí apostar por seguir formándome, por seguir reciclándome y por seguir, por reinventarme. Entonces, fueron muchísimos años de dedicación a la formación reglada, en este caso, Reina, yo opté por una formación reglada que me llevó muchísimos años, pero que al día de hoy estoy recogiendo los frutos. Me encanta la palabra donde dices reinventar y me encanta porque hay veces que no tenemos permitido avanzar porque ya estamos para ser amas de casa, para cuidar, para servir. Entonces, hoy, esa palabra reinventar va muy ad hoc con el nuevo emprendimiento y no lo digo desde el momento que tengas que vender algo, no, 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 de reinventarte desde tu interior. Entonces, claro que nos va a dejar tantas, como lo dice el subtítulo, el reinventarnos nos va a llevar a aprender y aplicar claves para el éxito y lo dijiste, Saurita. Si a mí me han funcionado, claro que nos van a ayudar para mejorar otros u otras personas. Así es. Yo hablo en el libro sobre un modelo y como bien lo señalas, es un modelo que puede ser aplicable a la vida de cualquier persona. Obviamente es una guía, es un ejemplo, porque a partir de mi modelo puede que haya una persona y diga, a ver, ¿cuáles son los elementos o los factores que a SIDA le han funcionado? Entonces, ahí una persona puede compaginar con otros elementos que esa persona pueda considerar que le va a llevar al éxito o que le va a ayudar a conseguir sus propósitos. Por ejemplo, este modelo de éxito, te lo voy a resumir porque muchos estarán preguntando cuál es el modelo, cuáles son los elementos que le han funcionado a SIDA. Pues en mi caso ha sido, en primer lugar, la familia. Creo que es muy importante el apoyo de tu entorno más cercano y cuando digo tu entorno, hablo de los hijos, hablo de la pareja, si es el caso, hablo de los compañeros de trabajo, hablo de los vecinos, en fin, todo suma. Y yo creo que es muy importante con la gente que te rodeas. Si bien es cierto que hay una parte también fundamental que tiene que ver con tu actitud, porque es muy importante también la actitud que tengas tú para enfrentar y pelear a la vida. Pero a esa fórmula hay que sumarla a la del entorno, que también va a influir para que tú puedas conseguir tus metas y tus propósitos. Porque es imposible pensar que solamente yo voy a conseguir todo lo que me propongo. Se complicaría muchísimo más. Por eso es muy importante el apoyo de tu entorno más cercano. Y luego, otro elemento que a mí me ha funcionado y que quizás es al que le tengo cierta estima o más confianza es la formación. Definitivamente, para mí, la formación ha sido clave para poder acariciar el cielo. porque esta formación me ha permitido a poder promocionarme laboralmente, a sentirme autorealizada, que eso también es muy importante, el sentirse autorealizada. Al día de hoy yo me siento autorealizada porque estoy trabajando de lo que me gusta, no de aquello que el sistema me impone o porque simplemente no veo otra opción y por obligación tengo que trabajar de aquello. No, no es mi caso al día de hoy. Estoy trabajando realmente de aquello que a mí me apasiona, de aquello por el cual yo he luchado tantísimo. Y luego, otro elemento que me ha funcionado, el de los más principales ha sido la participación. Es muy importante involucrarnos en la sociedad, ya sea haciendo activismo, ya siendo política, ya siendo en el ámbito empresarial, en el ámbito cultural, en el ámbito literario. Es muy importante participar para poder empoderarnos, para poder tener más información porque la información es clave también para poder pues lograr el éxito. La información para la formación. Es más clave. La información para la formación. Así es. Este libro, ¿cuántos capítulos tiene y cuáles son? Bueno, estos capítulos, como te decía, está por etapas. Empiezo hablando de mi niñez y tiene once capítulos. Once capítulos. En el primer capítulo hablo sobre mis orígenes, cuáles fueron mis inicios. Yo soy de la, como bien ha señalado, soy boliviana, soy de la ciudad de Cochabamba, pero también soy de la parte sud. Porque en la ciudad de Cochabamba, o al menos en mi país de donde yo, de donde soy yo, pues normalmente las ciudades están divididas en zona norte y en zona sud. Yo soy de la zona sud. Entonces fueron ahí mis comienzos. Entonces, el hecho de haber nacido también en un barrio donde hay tanta, donde hubo y hay tanta pobreza y hay tanta vulnerabilidad, también me ha permitido de poder ser una persona luchadora, me ha permitido ser una persona guerrera. Es más, mi barrio para mí ha sido como una segunda escuela, reina. De no haber nacido ahí, creo que no estarían viendo a esta Zaira que soy, a esta Zaira fuerte, empoderada, segura, valiente, guerrera. Hablando de ese capítulo y por lo que estás diciendo, me encanta saber que aceptas que es parte de un crecimiento, que no hay límites, no hay barreras, la única barrera y el único límite lo ponemos nosotros porque viviendo y agradeciendo a Dios de dónde vienes, te has convertido y eres, no nada más, bueno, antes de ser escritora, eres una doctora en la educación y sociedad que solos pocos se atreven a lograrlo, muchos dices tú, no, ya viví aquí, ya no hay más allá que hacer, no puedo, no esto, no lo otro, siempre hay un buen pretexto, pero en el caso de mujeres empoderadas o de personas empoderadas, dices tú, este es el ejemplo para decir y mostrarles a la gente que sí se puede avanzar, que sí se puede conseguir un doctorado y eme aquí, hoy como escritora, Zaira Franco con su libro Acariciando el Cielo a través de mis sueños, así que sí se puede y desde ahí empiezo yo diciendo hay que darte un gran mérito, un gran aplauso hoy a Zaira Franco porque es una de las mujeres que nos representa en el empoderamiento tanto femenino como masculino, sí se puede. Así es, es más, el libro tiene varios objetivos el libro que por cierto lo tengo aquí, a ver si lo puedo enfocar más o menos bien a ver si le pillo a ver, hace rato sí que funcionaba Reina, hace rato funcionó. Sí, súper bien, un poquito más al centro como tapando, ahí está genial, ahí, 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 ahí está súper bien. Este es mi libro y uno de los objetivos que tiene el libro es también romper con prejuicios, con estereotipos en torno a la migración porque existe racismo y no hay que negarlo, es una realidad globalizada, hay racismo en todas partes y también la idea de de este primer hijo literario era romper con esos estigmas que hay en torno al colectivo migrante porque a veces cuando hablamos de personas migradas directamente tendemos a a que salga como el imaginario negativo ¿no? en el que nos encasilla en unos trabajos de obra o de mano de obra barata de mano y no es así, también las personas migradas venimos con unas competencias, venimos con unas habilidades y venimos con una formación, no solamente nos dedicamos a cuidar o a limpiar casas, sino también hacemos otro tipo de trabajos más intelectuales. podemos llegar así, pero el final podemos lograr o hemos logrado el posicionamiento a nivel cultural, a nivel académico, que no tenemos idea y todo con eso que tú acabas de mencionar ahorita con la actitud, con la formación, con la participación, entonces, sí se puede, sí se puede, aparte de este primer capítulo donde tú manejas o nos hablas de parte de tu historia, ¿cuáles son los otros capítulos? Sí, luego está el apartado de la adolescencia, después de la niñez, hablo de la adolescencia, en el que también participaba de las actividades de la parroquia, de mi barrio, y luego, después de ese capítulo, hablo sobre mi juventud, ligado a la maternidad temprana, porque yo fui madre a los 21 años de edad, me pilló a mitad de cadera, fue un golpe duro, bastante, para mi familia sobre todo, porque yo era la hija mayor de cinco hijos, y como que mis padres tenían volcadas todas sus expectativas hacia mí, y fue un momento en el que ellos se sintieron defraudados, pero yo tenía claro, aún con mi barriguita, que yo iba a terminar la carrera, y que yo iba a seguir formándome, porque desde muy pequeña, sinceramente, me gustaba estudiar, para mí no era una tortura, al contrario, a mí me encanta leer, me encanta escribir, y son dos de mis pasiones que al día hoy los sigo conservando. Entonces, esa etapa de universidad, la compaginé siendo madre, la compaginé con trabajo, fue complicada la conciliación laboral, pero no fue imposible, sin embargo, ese episodio, Reina, también me ha permitido, de alguna manera, como que me ha dado la fortaleza y el conocimiento cuando he llegado a Barcelona, porque cuando yo llegué a Barcelona, por ejemplo, mi formación, la llevé a cabo siendo madre, siendo madre, y luego también repetí maternidad, y también los estudios los hice compaginando con diferentes facetas, como solemos hacer las mujeres en general, no solo yo, el mérito no solo es mío, sino muchas mujeres tienen que lidiar con muchas facetas, son madres, son esposas, son hijas, son trabajadoras, son estudiantas, bueno, en fin, entonces, esa realidad que yo había vivido en mi juventud, la repliqué cuando ya era más adulta, entonces, yo ya tenía como las herramientas para poder compaginar muchas cosas al mismo tiempo, o sea, mi pasado, pues a mí me ha servido para crecer a nivel personal definitivamente, tenía un propósito. Que yo estoy segura que viéndolo así, el pasado te sirve para avanzar si tú quieres, si tú tienes la actitud que solo tú nos puedes decir que sí se puede, entonces, tomar fuerzas o tomar el ejemplo del pasado para revolucionar y evolucionar en este presente, me encanta, tú eres el ejemplo, de mujer empoderada, de mujer activa, reactiva a tantas adversidades y que hoy vienes a decirnos se puede con esto y más, tengo mi programa, tengo la finalidad, ya traigo, yo ya sé lo que voy a hacer, yo ya sé lo que quiero y deseo, entonces, creo que gran avance porque no creo que hasta aquí termine todo, creo que llevas y eres el ejemplo de muchas personas que al oírte dices tú, no lo he logrado, pues lo voy a lograr porque nuestra escritora Zayda Franco pudo, yo también puedo. Así es, yo creo que todas las personas tenemos las competencias, tenemos el conocimiento, tenemos la agencia, tenemos todo lo necesario, en realidad somos seres perfectos, entonces que no sea la condición económica, que no sea el estatus social, que no sean tus miedos, porque también yo tuve que lidiar con el síndrome de la impostora, porque como bien sabes, nadie nos ha enseñado a ser mujeres líderes, siempre el patriarcado ha intentado como contenernos y hacernos creer que estamos hechas solamente para X trabajos y estamos viendo que no es así, que ha sido una gran mentira y yo creo que las mujeres estamos despertando y que sí se pueden conseguir los sueños, obviamente en base a ciertas renuncias, porque yo para lograr también quiero hacer énfasis en eso, yo para lograr todos estos objetivos que me habían marcado a lo largo de mi trayectoria de vida, he tenido que renunciar a muchas cosas, reina, pero renuncias que al final se traducen en felicidad, en que mi autoestima también ha mejorado, gracias al hecho de haber acariciado el cielo en varias oportunidades. Al final yo creo que incluso si bien es importante un título, si bien es importante el hecho de haber escrito un libro, pero más allá creo que lo que no debemos olvidar es la esencia, nuestra esencia, yo creo que nuestra esencia es capaz de transformar, transformarte a ti y transformar a tu entorno, entonces es importante el cómo te definas, es muy importante conocer cuáles son tus metas y cuáles son las herramientas que tienes para alcanzarlas, ser capaces de conocer tus fortalezas, pero también tus debilidades, que es una estrategia que te va a ir permitiendo ir poco a poco, ir escalando gradualmente. y que tus metas debes de programarlas y debes de hacerlas gradualmente como lo acabas de decir, muchas veces nos formamos metas y te voy a dar un ejemplo, nunca he corrido y dices, digo, el ejemplo de que alguien que nunca ha corrido y dices, voy a correr 10 kilómetros y dices, pero, 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 ser realista, vamos a meternos metas que podamos cumplir, nunca has corrido, pues, vete con 100 metros, vete con, y luego avánzale a 200, vete gradualmente para que tus, ahora sí, tus propósitos los veas realizados, porque, te pones una meta que no la vas a lograr, te vas a desanimar, vas a decir, no, no llego, no, pues, mejor vete poniendo metas graduales, es otra de las cosas que hoy estamos aprendiendo a hacer realidad con, con unas metas que estemos convencidas de que sí las vamos a lograr y luego avanzarle y avanzarle, así llevárnoslas, entonces, algo que vamos a empezar a aplicar desde hoy también. Así es, yo creo que es muy necesario como plantearse metas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo y también ser realistas porque, de lo contrario, nos puede generar mucha frustración y esa no es la idea, creo que también es muy importante para poder conseguir tus sueños la paciencia, es muy importante, los sueños no se consiguen de la noche a la mañana, eso lleva tiempo y es un proceso y al final también creo que es algo muy importante que yo he aprendido en, en el trayecto es de que si bien es importante alcanzar y acariciar los sueños, pero también es muy importante lo que has aprendido en el camino, en el trayecto para alcanzar esos sueños, no me refiero al crecimiento personal que te ha generado el poder lograr cada una de las metas, creo que también eso es muy importante, otro de los valores que me ha funcionado y también hablo de, porque este modelo tiene como tres bloques, tres tipos de modelos, uno tiene que ver con el modelo emocional, otro tiene que ver con el modelo de integración en el que ya he mencionado algunos ejemplos como la familia, la formación, la participación y está el modelo de valores, dentro de estos, dentro de este modelo de valores, pues a mí uno, un valor que me ha ayudado ha sido la perseverancia, porque yo he tenido un sinfín de oportunidades reina para tirar la toalla, había incluso momentos en los que no veía ni un rayo de luz en el túnel, solo veía la oscuridad y no veía, vamos, ni un rayito de luz, pero precisamente el hecho de ver esa oscuridad, lo que ha aplicado ha sido la paciencia y hubo un momento en el que en medio de tanta oscuridad, de tanta tormenta, como que apareció un rayo de luz y a partir de ese rayo de luz solo llegué a ver como un lindo amanecer, entonces también creo que es muy importante el hecho de perseverar, el hecho de ser constante y también una de las cosas que me han funcionado es la disciplina, creo que es muy importante la disciplina, obviamente que cuando tú te planteas un sueño tendrás que hacer pequeños breaks también para cuidar tu salud mental que al día de hoy es crucial porque sin salud mental y sin salud emocional no avanzaríamos vamos en nada nos quedaríamos bloqueadas entonces también es muy importante la disciplina marcarte unos tiempos recuperar en tanto en tanto cuáles cuáles son las acciones o los objetivos a seguir o los pasos a seguir y en este sentido yo también soy muy organizada soy muy planificada todo lo que me proyecto siempre intento plasmarlo en un papel todo, todo incluso a partir del libro ha nacido un proyecto que se llama Sueña, Confía, Comparte ¿y en qué consiste este proyecto a raíz del libro? pues estoy ejecutando acciones pequeñas una de ellas por ejemplo es que estoy ofreciendo a mis lectores más cercanos ahora mismo estoy trabajando con mi comunidad más cercana con mi comunidad más allegada para generar un vínculo emocional con el lector estoy empezando de abajo creo que es muy importante asentar la base luego a partir de ahí miraré otros espacios pero primero quiero conectar con el lector y estoy ofreciendo café tertulia más mi libro les estoy dando la oportunidad de poder crear un espacio de confianza con las personas que me lean y ahí me puedan preguntar en ese ratito de café todo lo que les venga en mente y luego la segunda estrategia que estoy aplicando es que estoy haciendo networking estoy haciendo codworking estoy haciendo mentorías y luego a partir de ahí también todavía hay algunos otros proyectos pero que todavía se están cocinando están haciendo chuk chuk y otra de las acciones y con esto termino que estoy ejecutando a raíz de mi libro es que estoy haciendo al día de hoy una gira por España primero hice una gira por Bolivia he estado en algunas ciudades presentando mi libro y como ha tenido buena acogida pues la estoy replicando en España entonces he estado tocando puertas durante meses y no se abría ninguna reina y de repente hace unos meses atrás se han ido abriendo las ventanas y puertas entonces situación que me está permitiendo hacer una gira ya estuve en Granada y este viernes estaré por Málaga y estaré por Sevilla estás moviendo toda tu energía así que pues aprovecharla y este es el resumen sí el resumen es eso reina la actitud positiva y lo estoy haciendo todo desde desde el amor es parte de lo que el universo te dice cómo lo estás haciendo cómo lo estás llevando a cabo aguantas te voy a cerrar puertas resistes se van abriendo así que tú eres el ejemplo de cómo seguir adelante y cómo decir si se puede este gran libro acariciando el cielo a través de mis sueños claves para el éxito dónde lo podemos encontrar en qué plataforma se encuentra posicionado ya está en Amazon ya está en Amazon por tanto la persona que queda a leer pues puede adquirirlo desde Amazon y para las personas que viven en España yo lo que hago es hacer envíos y si las personas viven en Barcelona pues el contacto es más cercano y más directo porque me pueden contactar al teléfono 662-17-0234 ese es mi teléfono personal o si alguien quiere contactarse conmigo porque también parte de este proyecto Sueña Confía y comparte está en la idea de hacer mentorías y a través de las redes sociales pues lo tenemos fácil de alguna manera entonces pueden escribirme a mi correo personal que es virgo 0506 arroba gmail.com y bueno y estoy en todas las redes estoy en TikTok estoy en Facebook estoy en Instagram en LinkedIn bueno en todas así que fácil es fácil contactarse conmigo aparte si tú estás ahí muy cerca tienes la oportunidad de contactarle y decirle quiero tu ejemplar o ya lo tengo ahora quiero que le pongas una dedicatoria personalízamelo yo sé estoy segura que ella muy atenta lo va a hacer o te lo va a hacer llegar así que ya nos dijo su libro se encuentra en Amazon tú entra a Amazon y busca el nombre de nuestra escritora Zayda Franco o bien ya te aprendiste el nombre y el título de este gran libro acariciando el cielo a través de mis sueños claves para el éxito lo buscas ahí en la barra espaciadora de Amazon te aparece el ejemplar dale clic ya lo adquiriste ya lo tienes pero te faltó calificarlo regresate a Amazon ponle ahí tu calificación ¿cómo lo vas a calificar? con cinco estrellitas que Amazon te da la oportunidad de hacerlo pero no nada más eso porque tienes la oportunidad también de dejar una gran reseña ponerle qué te pareció el libro qué tan interesante lo vistes qué vas a hacer después de haberlo leído porque también te da muchas claves para el éxito y ponerlo ahí qué tal te ha funcionado todo lo que puedas poner como reseña nuestra escritora Zayda Franco se va a dar te da la oportunidad de leerlo y ella con esto estás alimentando su alma y su espíritu para que te siga dando más claves para el éxito ya dijo también tienes la oportunidad de buscarla en esas redes sociales en Facebook darle click a esa manita también puedes hacerles preguntas y ella te las va a responder ¿quieres saber más? síguela en sus redes sociales no hay de otra y entérate pregúntale qué más viene porque yo estoy segura que aquí no para nuestra escritora Zayda Franco muchísimas gracias así es así es me has leído la mente creo que se vienen proyectos muy grandes quiero pensar que es así y quiero confiar en los procesos así pues que con ganas de seguir compartiendo el mensaje de esperanza de que sí se puede conseguir los sueños y que no hay límites para hacerlo todo depende de nosotros todo depende con la energía que te muevas en este mundo o en este viaje llamado vida y agradecerte pues reina por tan linda entrevista muchísimas gracias gracias a nuestra escritora Zayda Franco por haber estado hoy aquí en el autor y sus libros compartirnos y decirnos que solo hay que armarse de valor y de una buena actitud de vivir de esos ejemplos del pasado verlos como parte de nuestro positivismo y sacar toda la garra para salir adelante y porque no convertirte en parte de este gran empoderamiento lleno de investigación sabiduría y empatía así que también escuchamos y todos hemos sido partícipes de que nuestra escritora Zayda Franco dijo que tiene muchos proyectos que están a punto de verse cristalizado así que cuando ella habla el universo que es Dios confabula para que todo esto se haga posible e invitarla si lo dijo aquí en el autor y sus libros es porque se está comprometiendo a traérnoslo y que seamos nosotros de primera mano que nos dé primicias y nos diga de qué se trata así que te vamos a esperar muy pronto para saber y que nos impulses a seguir con ese empoderamiento así es yo creo que será más pronto que tarde porque tengo tantísimas ganas de seguir trabajando de seguir colaborando con mi gente de seguir trabajando desde un enfoque de comunidad desde un enfoque de empatía desde un enfoque de paz y sobre todo en estos tiempos tan líquidos creo que es muy importante y pues como les decía les animo a que sigan luchando a que sigan esforzándose y que todo llega y todo llega así que solamente hay que tener paciencia hay que perseverar hay que ser constantes y amar todo lo que sea todo lo que hagamos creo que también eso es fundamental ya dijo solo ármate de valor y con una buena actitud lo vas a lograr así que síguela en sus redes sociales entra a Amazon adquiere el ejemplar búscala por el nombre de nuestra escritora Zayda Franco búscalo por el título de este gran libro acariciando el cielo a través de mis sueños claves para el éxito déjale su calificación déjale una gran reseña síguela en sus redes sociales repítenos tus redes sociales porque hay mucho de Zayda que tenemos que seguir escuchando y conociendo así es estoy en todas las plataformas desde Instagram TikTok LinkedIn Facebook etc así que me han dicho que soy una persona accesible y doy fe de ello así que cualquier duda cualquier cuestión que quieran compartir conmigo pues yo estaré abierta y atenta y agradecida pues el autor y sus libros se ha dado cuenta y también da fe de ello una persona accesible sencilla humanitaria y con mucha actitud así que hay que seguirte te vamos a seguir directamente en tus redes sociales porque ahí es cuando nos vas también a comunicar en qué momento regresas aquí al autor y sus libros porque dijo más tarde que ya así es así es reina soy de frank muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti por haber estado aquí en el autor y sus libros darnos un poquito de todo eso que traes de todos esos techos de cristal que has roto y de todos y muchos más que vas a seguir rompiendo gracias amén amén así es un abrazo reina un abrazo y buen comienzo de semana gracias amigos recuerden suscribirse también a nuestro canal de youtube el autor y sus libros cuando te llegue este video compártelo compártelo y compártelo para que le llegue a más gente se arme de esa de ese calor de empatía y activismo que hay en esta gran escritora saida franco y en este canal que también te apoya mucho a seguir adelante así que tienes que suscribirte a nuestro canal el autor y sus libros estar presente escuchar darle click a esa campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y cuando te lleguen esas notificaciones te vas a dar cuenta que un nuevo escritor un nuevo autor nos va a presentar un libro y una historia con la que quizás tú te podrías ver identificado gracias gracias Gracias.